¿Qué pasa? Me quedé con esto. Diputado Provincial Gerardo Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos que inventar en los programas de política para que nos vean. Si estamos todo el día serios y analizando, nos ven los parientes nomás. Está la señorita, está el fútbol, está la música, hay muchas cosas. Pero bueno, uno trata de extenderse, Gerardo, en un escenario complejo como el que estamos viviendo por estas horas, que estamos siendo protagonistas de un momento histórico, que después vamos a hablar, inclusive este tema lo vamos a abordar con el Diputado Provincial Pujaro, que también está aquí en el Living con nosotros, cuando tome el plano general lo van a ver al Diputado Pujaro y al Concejal Giuliano, donde cada sector de la política de la Provincia de Santa Fe va a tener su visión y va a poder aportar. En este caso, un hombre, una persona del Gobierno Nacional o representando los intereses del Gobierno Nacional en la Provincia de Santa Fe, como Gerardo Rico, me gustaría ver la visión desde el kirchnerismo de esto que está sucediendo con el desembarco de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es la primera visión que vos tenés, Gerardo? Bueno, yo lo que creo que es un paso importante desde el punto de vista, digamos, de la cooperación que tiene que haber entre un Gobierno Nacional y un distrito, en este caso la Provincia de Santa Fe. Ahora, esto es la consecuencia y no la causa. La causa tiene que ver porque en la Provincia de Santa Fe, ya desde hace mucho tiempo, no existe una política de seguridad, no existe una política que tenga que ver contra la lucha contra el narcotráfico y a su vez hay permanentemente una lucha entre los que es el fuero provincial y el fuero federal con respecto a las competencias desde el punto de vista judicial. Y eso hace que de pronto, es decir, lo que sufren los rosarinos es una permanente, cierto, digamos, miedo a circular, ver realmente la cuestión de la seguridad. Y esto tiene que ver también con la circunstancia central, es que esto es un pedido de parte del Gobernador, es una intervención clara y concreta del Gobierno Nacional, es una intervención federal en el tema de seguridad, ya que la propia seguridad de la provincia no es capaz, cierto, de tomar las riendas de esto, ya que existe una serie de condiciones que se ven dando desde hace mucho tiempo, cierto, en la mesa de Santa Fe y que no tienen visos de solucionar, sino a través fundamentalmente del apoyo nacional, en este caso de las fuerzas federales y también de la justicia federal. ¿Cómo crees vos que se llegó a esto? ¿Qué es lo que motivó este estado de descomposición que para mí era inimaginado? Yo me acuerdo cuando se suspendió, yo soy fana de Central, como hay chicos que integran el staff que son fans de Neubels y convivimos bien, pero digo, aclaro esto. Queríamos ver, Central Patronato, en la ciudad de Santa Fe, se tuvo que trasladar, hubo un lío bárbaro, ¿cuándo estalló esto? Porque a mí se me escapó la tortuga con este tema. Sí, uno nunca sabe cuándo empieza, lo que sí estamos sabiendo es cómo va terminando la situación. Acá yo creo que desde el punto de vista de la visibilización pública, uno de los hechos centrales fue cuando se produce en el 2012 lo que es el triple equilibrio de Villa Moreno. Claro, esa es la puesta en escena. Sí, donde de pronto se visibiliza la problemática de la seguridad. Y en ese sentido, en ese momento, el jefe policía era Toñoli, ¿cierto? Que por una decisión política, ¿por qué? A los jefes policía son decisiones políticas tomadas por el gobernador de la provincia. Exacto. Es decir, que era Toñoli, que era en ese momento Hermes Biner. Lo ponen, viene de drogas peligrosas. Y a su vez el segundo, en ese momento, es Cristian Solá, que también viene de drogas peligrosas. Es decir, nosotros en ese momento cuando se produce este hecho, ¿cierto? Que después se desencadenan, por supuesto, un montón de hechos más. Nosotros ahí claramente desde el movimiento de vista planteamos, ¿cierto? Que Toñoli era socio del narcotráfico. Era connivente con el narcotráfico. Y en ese momento, la contestación que recibimos de parte del gobierno provincial fue que Toñoli era el mejor policía. Y que tenemos la mejor policía del mundo. O sea, además, Página 12 publica un informe oportunamente sobre Hugo Toñoli, más allá del planteo que hacen ustedes, y se lo trató de mostrar como una operación de prensa. Después la justicia logró encaminar más allá de algún que otro abogado. Dos años después. Claro. La justicia logra en parte direccionar, la justicia federal logra direccionar en parte esto. Pero, digo, eso... Al principio parecía que era todo un ataque a Santa Fe esto. Sí, no. Y después vos tenés que, bueno, está Cristian Solá, nosotros... Yo hago la denuncia sobre Solá cuando asume en lugar de Toñoli por enriquecimiento ilícito, donde él tiene una vivienda que vale un millón de dólares y no hay forma, ¿cierto? A través de los sueldos de un policía detener esa vivienda, cuando hacía tres años que estaba investigado por asuntos internos, de la propia policía. Lo que pasa es que ese problema no avanzaba dentro de asuntos internos. Es decir, en el medio de todo eso también se produce, diríamos, una balacea donde cinco compañeros del movimiento de Vita de Nuevo Alverde y son casi, diríamos, son heridos, digamos, por el narcotráfico. Luego es asesinada una militante católica de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Y así hubo un montón, ¿cierto? Que esos son de pronto porque responden de pronto a organizaciones políticas o de pronto son militantes sociales, tienen a lo mejor mayor visibilidad. Pero lo que hay concreto es que la ciudad de Rosario sabe que en el 2014 hay más de ciento y pico de muertos, ¿cierto? Que son los de todos los días, los cotidianos y la inseguridad, ¿cierto? Que tiene que ver con una mala política de seguridad. Primero, no hay política de seguridad. Segundo, que la política de seguridad la tiene que llevar gente que sepa de seguridad. Entonces, de pronto vos tenés a un Matías Drivet que nunca vio, nunca estuvo ni estudió que tiene que ver la seguridad con todo esto. Es decir, o Rouhani, diríamos. Y lo han verto que más que nada es alguien que de pronto trata de conciliar ideas, ¿cierto? Y propuesta a través del diálogo político. Pero la verdad que yo lo que veo es que no existe una política de seguridad y a partir de eso es que se producen todos estos hechos donde es un caos. Vos te encontrás que Viena hace procedimientos que hacen que probablemente todos los que metió preso, ¿cierto? Porque el protocolo judicial es incorrecto, la forma de hacerlo es incorrecta, queden libres. Es decir, de pronto hay gente que le quiere hacer jury, a Viena por su forma y de pronto... ¿En el Congreso de la Provincia de Santa Fe va a haber alguna acción en ese sentido? Todavía no sabemos, pero yo lo que digo es lo que más o menos se plantea. Después vos te encontrás por de pronto, es decir, todo lo que fue el asesinato, digamos, de Medina. Cuando todo el mundo sabe que Medina era un narcotraficante más importante que había en la ciudad de Rosario y tenía cierta relación con la municipalidad de Rosario a partir de que era el representante de Esperanto en la ciudad de Rosario. Y Esperanto era una de las, digamos, de las confiterías que querían, digamos, habilitar en la ciudad de Rosario. Es decir, luego se produce el asesinato de él y donde, por supuesto, no se cumple ningún clase de protocolo con respecto a un judicial porque tiene que haber una orden judicial para poder abrir una computadora. Esto no se hace, digamos, es decir, por orden del Ministro Galassi, ¿cierto? Y que se lo planteamos nosotros cuando lo interpelamos en la legislatura, le planteamos claramente que esto era ilegal, es decir, no puede mandar a dos funcionarios para abrir la computadora. Bueno, pero la aparición fiscal dijo que tenía razón. Sí, Cobani. Entonces yo lo que digo, digamos, que existen un montón de hechos, digamos, de este tipo. Ya pecido. Y lo más grave de esto, Rubén, ¿sabés cuál es? Es que Galassi dijo que si un hecho de este tipo ocurriría otra vez, actuarían de la misma manera. Entonces si hubo un delito... ¿A vos te cabe alguna duda? No, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda porque esto sigue. Vos imagínate, te doy un ejemplo último. Sí. Entonces vos de pronto vos te encontrás que hay una denuncia a través de un programa de televisión en Buenos Aires, de América, donde dice, ¿cierto? Lo entrevistan al Monche Cantero, esto, todo, todo, todo. Bueno, por supuesto dice que no hay inteligencia en la ciudad de Rosario, que lo había dicho ya el Procurador General de la Corte, ¿eh? Baraguirre, que dijo, en Santa Fe no hay inteligencia. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo dice el Procurador General de la Corte, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero también lo dice el jefe del narcotráfico. Es decir, entonces nos estamos dando cuenta que no hay inteligencia. Es decir, acá después de todo eso, viene y amedretan a los periodistas. Sí, no, también. Entonces vos te encontrás. Sí, pero amedretan a los periodistas y el Ministro de Seguridad, al margen de la camioneta que era del Ministerio de Seguridad, la que utilizaba para coimear entre ellos, es decir, porque hay... ¿Qué hay? Digamos, vos te encontrás con que el Carancho Romero, que lo fuimos denunciando nosotros como parte del narcotráfico, que era el jefe de la Policía Judicial, lo pone en disponibilidad, pero no lo pone en disponibilidad, que es mentira. Él hoy, a partir del día de ayer, es jefe del D3. Es decir, pasa de ser jefe de la Policía Judicial a jefe del D3. D3 es lo que sería perro, guardia rural, o lo que se llamaba antes los Pumas. Entonces vos te crees una incongruencia tan grande, es que de pronto la intervención federal por parte del Gobierno Nacional, lo que hace es aliviarla, aliviar a la provincia, que me parece bueno porque tiene que haber una interrelación entre los distritos, como te dije antes, y lo nacional, tanto en el sentido de seguridad como judicial, pero lo que está claro es que acá no existe policía, acá hay una ruptura concreta de la cadena de mando dentro de la policía, existe una connivencia absoluta por parte de la policía con el narcotráfico, entonces vos te encontras con una provincia destruida que tiene que ver con lo que se viene haciendo desde hace 6 años. Esto no es nuevo, esto es una consecuencia de 6 años sin ninguna clase de política que tenga que ver con la seguridad, con la defensa del ciudadano. Y esto ya lo dijo el obispo de Santa Fe, hay que hacer una gran movilización de toda la ciudadanía, fuera de los partidos políticos, entre todos, ¿cierto? Y todos comprometernos para estornar esta pandemia, lo que está haciendo es destruir la familia. Bien, Gerardo, yo te agradezco el tiempo, la deferencia, has podido expresar esta idea, y es un debate que se está abriendo, y era importante que uno de los referentes del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe estuviera en el programa. Esto te lo regala la gente de Anubis, yo te lo digo, me hubiera gustado juntarme contigo y brindar por el triunfo central sobre Boca Juniors, pero no hemos tenido la oportunidad, así que gracias por venir, Gerardo, y que sigan los éxitos. No, yo te, la verdad que te quiero felicitar fundamentalmente por la victoria, yo soy de Boca, de sentar sobre Boca, pero como nosotros estamos tan cansados de ganarle a cierto campeonato, todo, digamos, no pasa nada. No, no está todo bien. Así que quédate tranquilo. Gracias. Después de ser de la B, ahora está todo bien. Gracias, gracias. No, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos haciendo la divina comedia, bromamos con estos temas, porque si no esto es tremendo. Vamos a un corte comercial, y ya venimos con el siguiente invitado, tenemos a Diego Giuliano, está Maximiliano Pujaro, van a charlar, van a dar su enfoque, yo quiero que todos los sectores políticos puedan expresarse y dar una visualización. Pero esto va a ser después del corte comercial.